El Ayuntamiento de Tarazona celebra del 10 al 14 de abril, con diferentes actividades gratuitas, la conmemoración del 900 aniversario de la incorporación de la ciudad al Reino de Aragón. Es uno de los momentos trascendentales en la historia turiasonense. En aquel mismo momento también se restituyó lo que era la sede episcopal y la ciudad sufrió una de sus transformaciones más importantes de su historia. Por ello hemos querido conmemorar esta efeméride, este hecho histórico y como tal ya lo anunciamos en su día, tanto en algún acto que tuvo lugar en el propio Ayuntamiento como con motivo de la aprobación de los presupuestos municipales, donde para tal fin también recogíamos una partida al respecto. La programación arranca los días 10 y 11 de abril con la celebración de dos conferencias para escolares a cargo de Alejandro Corral y Susana Lozano, que acercarán a los estudiantes la figura de Alfonso I el Batallador. Desde el Ayuntamiento hemos querido aprovechar esta efeméride para ponerlo en valor y lo hemos querido hacer con una serie de actividades, con un programa que creemos que es bastante atractivo para el público en general y que va a tener lugar la próxima semana, como decía el alcalde, del 10 al 14 de este mes de abril, mes en el que nos encontramos ya. Va a haber conferencias para los colegios, va a haber conferencias abiertas para todo el público, va a haber una conferencia teatralizada el sábado día 13 de abril y una visita guiada que hemos organizado de la mano de Fundación Tarazona Monumental para todas las familias y especialmente para los niños. Hemos querido, como decía antes también, implicar a los colegios y al instituto en la celebración de esta importante efeméride para nuestra ciudad y me gustaría desde aquí agradecer a los profesores y a los directores porque la verdad es que está teniendo una respuesta bastante importante y bueno, pues esperamos que sea satisfactoria para todos los que asistan a estas conferencias. Será para primaria y para secundaria, estas actividades que se celebrarán tanto el día 10 como el día 11 en el Teatro Bellas Artes. El escritor y catedrático de Historia Medieval José Luis Corral ofrecerá el viernes 12 a las 7 de la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Tarazona la Conferencia 1119, la Conquista e Incorporación de Tarazona al Reino de Aragón. Es la fecha más importante de Tarazona, de la historia de Tarazona junto quizá con la fecha de fundación, pero como no sabemos la fecha de fundación exactamente cuándo fue pues evidentemente en cuanto a tiempo concreto esta fecha de 1119 es fundamental fundamental porque cambió para siempre la historia de la ciudad e incluso la estructura urbana de la ciudad. Tarazona no era así antes de ese año 1119 y si ahora es como es con su estructura urbana, con sus iglesias, con la catedral, con la disposición de los nuevos barrios se debe precisamente a esa transformación que supuso la incorporación de Tarazona al Reino de Aragón mediante la conquista de Alfonso I el Batallador. Yo quiero decir que la historia es muy importante para recuperar la memoria colectiva de todos y que actos como este no recuerdan más que la historia, es decir, conmemoran, recordamos con la memoria de todos. Lo digo porque algunos ayuntamientos especialmente, y lo siento pero no me voy a morder la lengua, el Ayuntamiento de Zaragoza ha dejado pasar el 900 aniversario del año 1118, 2018, el 900 aniversario de la incorporación de Zaragoza al Reino de Aragón que supuso una transformación para la ciudad del nivel de Tarazona y que la Diputación Provincial la dejó en algún caso, sí que hicieron recuerdos, actos, algunas conferencias, pero el Ayuntamiento de Zaragoza no hizo absolutamente nada, lo cual significa perder la memoria y un pueblo que pierde la memoria está condenado a tener unos lapsus tremendos del recuerdo y eso es fatal. José Luis Corral también estará presente el sábado a las 7 de la tarde en el Teatro Bellas Artes con la conferencia teatralizada Tarazona y Alfonso I el Batallador, acompañado de Alejandro Corral y el grupo de teatro Los Navegantes. Este personaje es fundamental porque Aragón en buena medida es lo que es gracias a Alfonso I, tanto por la construcción política y la conquista militar del territorio, si no hubiera estado Alfonso Batallador a lo mejor Zaragoza hubiera sido una conquista castellana porque de hecho los castellanos, el rey Alfonso VI de Castilla y de Castilla intentó la conquista de Zaragoza unos años antes que Alfonso Batallador y no lo consiguió. Y a la muerte del Batallador porque estaba ya sentada la conquista, pero Alfonso VII, llamado el emperador, el nieto de Alfonso VI de León y de Castilla, también intentó incorporar Zaragoza al reino de León y de Castilla. Por tanto, la historia de Aragón hubiera sido muy distinta si no hubiera existido la figura de este personaje, que es fundamental. Pero en fin, esa es la importancia de este personaje, construyó y delimitó lo que es Aragón hoy y dio esos fueros de libertades que ha hecho que los aragoneses tengamos esa mentalidad de hombres libres que en otras comunidades, pues por razones del feudalismo y del señorío, no existe. El domingo 14 a las 6 de la tarde en los porches de la Plaza de España está prevista la actividad lúdica familiar. Acompaña a Alfonso I en la Batalla de Tarazona, dirigida a todas las edades. Gracias por ver el video.